Muy buenas amigos amigos del canal, este vídeo lo hago un poquito para comentar las diferencias que hay con la iluminación, es un punto que muchos coleccionistas tenemos en cuenta, pero otros quizá no se dan cuenta de ello. Yo tengo varias formas de iluminar, una de ellas fue con luces inalámbricas que se recargan por usb. Aquí ahora mismo están encendidas con luz led por mando, pero yo he tenido esas luces mucho tiempo, de hecho en las vitrinas que tengo tipo caja, que tengo en el salón, sigo teniendo ese tipo de luz. ¿Qué pasa con esas luces? Pues tienen una durabilidad, la cual llevan a engorro de sacarlas luego, recargar, pues las vas a poner y se descargan solas aunque no las enciendas. Y luego tampoco van todas con el mismo mando porque han ido saliendo diferentes modelos y cuando comprobas un pack luego salía otro y así. ¿Qué es lo que he cambiado ahora en mi colección? Pues la iluminación, como podéis ver, que va todo con un magneto. Aquí os enseño el mando que lleva, este mando, que va por radio, frecuencia, no wifi ni nada de eso, entonces es tan fácil como darle aquí, o aquí, se acceden en todas las áreas. Muy cómodo, la verdad. Esas luces que os decía inalámbricas tenían lo bueno que quitábamos lo que son los cables, ¿no? Pero bueno, teniendo un poquito de maña y sabiendo ocultar los cables, como veis por aquí, tampoco es que sea notable. En esta se tapa muy bien, puede llevar los cantos, ¿no? Pero la de Tor pues cuesta un poquito más, que ahora veréis un poco lo que voy a mostrar. Ahora vamos viendo y comentando los vídeos concretos de cada parte y cómo han metido los cables y todo eso. Aquí os pongo la comparativa, pongo las luces que tenía antes, que bueno, no quedaban mal porque crean sus sombras, sus espacios y tal. Y crean cierto rollo chulo, ¿no? Las figuras. El sombreado crea también un volumen curioso en las figuras y hace que se vean de una forma también guay, cuando un esculpido no es bueno y tal. Pero si os dais cuenta quedan ocultas algunas caras, no se ilumina todo igual, se pierden rasgos y la luz da o incide directamente en alguna figura concreta. Con la luz de barras tipo LED, que estas compré en el Amazon, son unas que vienen especiales para Detol, con la medida ya de cable y todo preparada, que es conectar y poco más, ¿eh? Muy fácil. Se pegan con cinta que ya viene incluida, cinta de doble cara 3M, y los cables se van pasando por el lateral. A ver, sabéis que las Detol llevan lo que es un tubito metálico, gris, y lo que se intenta es que el cable, en este caso es blanco, vaya lo más disimulado posible por detrás de ellos. En las primeras balas es fácil, por eso el cable solo es uno, luego es dos, pero ya en la tercera y cuarta, la última, pues ya se juntan todos los cables. Pero, viendo así generalmente como estáis viendo ahora, es muy difícil ver el cable totalmente visible, ya te tienes que fijar mucho. Entonces, en el gorro que lleva este tipo de iluminación es eso, a la gente no le gusta llevar cables por el medio. Pero, si te das cuenta, están enganchados al tubo, el cable está enganchado al tubo con unas bridas, y luego se intenta meter lo más imposible por detrás. Así que es verdad que la última se suelen ver porque son cuatro cables que pasan por ahí. Pero, bueno, luego va enchufado a este tipo de enchufe que compré también en Amazon, que es con mando. Entonces, tú le das al mando, enciendes todo a la vez, pero también puedes ir programándolo. Tienes opciones de... le pones que le enciendan todas... O no, ¿no? En mi caso tiene toda una misma regleta que va enchufada a un mismo enchufe de este tipo. Entonces, claro, le doy al botón, se acceden todas, le doy al botón para apagar, se apagan todas a la vez. Porque me gusta así. Si alguien quiere hacer zonas y tal, con dos enchufes de este tipo también lo puede hacer. Yo tengo varios, tengo unas en el salón y uno solo para acá, para esta zona. Aún tengo dos más para utilizar, pero yo creo que el que se enciendan todas a la vez, pues me gusta. Me estoy acercando a las figuras para que veáis la definición que se consigue con este tipo de iluminación. Vemos perfectamente los esculpidos, los detalles de la figura y aparte le da bastante profundidad. Así parecen como imágenes en 3D, la verdad. Crea más fondo, se ven todas las figuras por igual, la luz no incide directamente en una sola y eso crea un efecto así tridimensional muy chulo. Y la verdad que gana mucho. Ahí veis cómo sale el cable por debajo de la vitrina y cómo va oculto. La verdad que nunca había pensado que iba a ser que era en cambio cuando yo tenía la iluminación anterior, que llevo varios años con ella. Y cuando puse esto dije, madre mía, no tiene nada que ver con la profundidad que ganan las figuras y todo, los dioramas, los fondos, el espacio en sí, gana, gana por todos lados. Y muy contento de haberlo puesto. La verdad, os animo a hacer un estudio de ello, valorar el gasto y os puedo asegurar que va a mejorar vuestra colección. Todo esto como la iluminación y todo, os viene muy bien. Nos vemos en el siguiente vídeo, que hablaremos de fondos, dioramas...